A ese adulto mayor de 68 años identificado como Salvador Vanegas lo sorprendió la muerte en la calle. Transitaba por la carrera 36, zona que visitaba frecuentemente cuando según el relato de un testigo la víctima empezó a tener complicaciones de salud. Me duele como el pecho, se me bajaron las plaquetas, estaba bien, pues bien no porque él dijo que le dolía el pecho, pero ahí llegó el de Postón y lo pasó a este lado, al taller de enfrente, y hace ratito bajaron y dijeron que estaba muerto. El hombre, según los ciudadanos, había trabajado como soldador 10 años en esta zona de la ciudad. El señor era eléctrico, pero hace mucho tiempo, ahora que me sorprende que él me dice, usted no, trabajamos juntos allá, estamos hablando como más de 30 años, y yo dije, sí, yo lo sé cuál es, y usted dice, sí, ese es, él era, pero no sabía que él estaba por ahí en ese estado. Sus familiares, quienes llegaron al lugar a reconocer el cuerpo, afirmaron que Salvador había salido temprano de su casa, como lo hacía rutinariamente y que no presentaba problemas de salud. Trabajó años acá. ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacía? Mecánico, electricista de carros. Un hermano mío me llevó la noticia. ¿Él estaba enfermito, mi señor? No, no, él no estaba enfermo. Yo pues llegaba a la casa y como yo no vivo con ella, iba aparte. Yo llegué cuando me dice una niña, me dice, no, entre, devuélvase, porque una mala noticia. ¿Qué pasa? No, que Salvador, salgo corriendo para allá, y cuando llego a la casa ya mi mamá iba saliendo. Yo pensé que había muerto en la casa esta madrugada. Me dice, mi mamá, no, fue allá en la 36. Entonces ella arrancó para acá y a la patada bien arranqué yo y acá lo encontramos. La muerte de este hombre tomó por sorpresa a quienes trabajan en este sector de Barranca Bermeja.